Tuve un funda de ojos donde van a recabar Bancos que en el mundo y para siempre han de calar Sombras que se alargan en la noche del amor La ofrenda del mundo que han perdido un corazón Puentes y cordales donde el viento vino ya Bancos carboneros que van a zampar Cerdos de venta, ya me mandan a ver que al morir Sueñan sin embargo que a las manos se partí Mierda del riachuelo A más la más recuerdo de su hijo esperando Mierda del riachuelo De esa luz para siempre me va hablando Nunca más cumplió Nunca más lo vi Nunca más su amor nombra tu nombre Su vamos para siempre ¿Qué es eso?, Elise? Güve SS Mierda del riachuelo Subtitulado por Jalini Mierda del riachuelo 2 7 Gente Mierda del riachuelo Ges cup P smoking Mierda del riachuelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!